porque el cuerpo me lo pedí este el segundo que te tapamos de este pero ese no se puede tapar luego que ese no se puede tapar se me dice en new york new york el segundo macalán que le tapamos no tenemos otro pero vamos a ver si compramos compramos el cuerpo me lo pide que dios bendiga enormemente bueno también lo voy a llevar para el patio la sí porque este para grabar y para todo si dios padre celestial le voy a dejar este ahí no va a abrir tu entero porque para que le quede su etiqueta leo limit edition new york limit edition new york cortamos el 06 este es mi favorito y para este fue que me dio hoy mi gente tener el placer de oler esto es una bendición guau guau porque sabe que tiene que tener buena copa antes de tapar si va a tener una copa mala mejor no lo destapes no lo hagan baccarat baccarat guau expensive esta es la mía yo tengo un favorito esta era la mía Si no lo voy a hacer en una copa de prestigio No lo hago Porque va a dañar Va a dañar El líquido Mamá, trajo así en el momento Yo la limpié ayer A lo que has hablado en el alto Ustedes saben lo que es de esta pasta Ese vale 15 mil dólares O sea, ahí me mindo no estamos bebiendo Mil dólares O sea, ahí me mindo no estamos bebiendo Mil dólares Fácil Este es un tutorial Cómo se rompe un McAllen 06 Ese no lo puedo romper Ese está 50, 70 mil dólares Salud Que Dios me lo bendiga Mucho amor Mucha paz Y que este año Antes de terminar para ustedes Sea de mucho, mucho, mucho Amor Padre, el mejor Se lo juro, jurado Amor 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 ¡Habrikado por John Duroc! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!